Es muy linda la carrera, ahora venimos con problemas de temperatura, no se como llego. Es un tiempo como llegamos, pero bueno, creo que debemos estar cerca de hacer podios y estar ahí metidos. Felicitaciones Rubén. Dale, muchas gracias. Nico, un gran año. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Felicitaciones por el campeón hasta un final. Increíble. Sí, la verdad que me hizo frío, así que bueno, déjame agradecerle a todo el equipo. Sabatini por el tanque que me dan. Las jugaban con mi mano derecha, que si no fuera por él, no podría tener tiempo. Gracias. 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 Gracias.